¿Qué tal estáis? ¡Fenomenal! Con ganas del estreno, por favor. Más épica, más grande. Que se estrene ya. Que se estrene ya y que veamos cómo conducta. Más épica, más grande, más divertida. Mejor que la primera. Así lo pienso. Cuando vi los dos episodios en Sitges, me di cuenta que esta es como más punky, es más divertida, te hace menos concesiones, va a saco. Es más todo en mayúsculas. Es más todo. Y ahora viene la preguntita. Quiero que me digáis un punto positivo y un punto negativo, pero del personaje contrario. ¿Cuál sería? ¿Negativo? Me quiere poco. ¿Pero lo tenemos que poner aquí? No, me quiere poco. Punto negativo y punto positivo. Punto positivo es una nobleza. No me quiere tanto como quisiera. ¿Cómo puede ser? negativo y positivo que nos terminará salvando a todos. Sí, positivo la nobleza, negativo, es muy explosivo. Lo único es lo malo. ¿Cómo va a decir? No sé, eso puede ser bueno. Quedó raro, de repente, ¿no? Bueno, pues nada, voy a dibujar un sol. Yo voy a dibujar la luna. ¿Vas dibujado al demonio? Pues explico este juego, ¿vale? Yo voy a decir una cosa que pueda ser verdad o falsa de cada uno de vosotros. No del personaje, de vosotros. Y la otra persona me tiene que contestar con una V o una L. Después muestra la pizarrita y la otra persona dice si ha acertado o no y desarrolla un poquito. ¿Vale? Vamos allá. Voy a empezar para la primera, con algo de Miguel. Miguel, cara de póker, ¿verdadero o falso? La primera serie en la que apareció se llamaba Mis adorables vecinos. ¿Me tienes que contar ahí? ¿Qué es lo que te da? Oh, my God. ¿Es verdad? Sí. ¡Ah! En Mis adorables vecinos. Por un momento. Con, con... Con Paz Padilla. Sí, coño, y... ¡Ah! Venga, hasta luego, Lorenzo, Francis. Sí. ¡Qué fuerte! Pero tenía unas cenitas solo con Paz. Unas cenitas solo con Paz. ¿Salías en Mis adorables vecinos? ¿Vecinos? Sí. ¡Oh, mi amor! ¿Cuántos años tenías ahí? Pues, 24 o así, o... Sí. 24 años. ¡Hostia! Mira, qué cosas. Pues, mira, eso tengo. ¿Eh? Tal cual. Vamos. Ahora para ti, Miguel. ¿Verdadero o falso? La primera serie en la que apareció Mega fue en la pecera de Eva. ¿Verdadero o falso? Falso. Pues, creo que es verdad. Creo que es verdad. Lo primero que hice fue la pecera de Eva. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De hecho, joder, esto está dando por... ¿Qué has dicho? He dicho una cosa fea. Pero, venga, vamos a metir esto. Me hicieron hacer varios personajes en una misma trama. No tenía ningún sentido. ¿Ah, sí? ¿Y sabes quién me dirigió? ¿Quién? ¿En uno de estos? Se lo voy a... ¡Guau! ¡Flipa! Ahí lo conocí. ¿Cómo lo sabías? Ahí lo conocí. Y fue como de... Y luego, fíjate, con el paso de los años dices, fíjate, ¿te acuerdas de esto? Pues, mira. Ahora volvemos contigo, Mega. Por ahora, ningún punto para ningún. Uy, se me abre. Vamos mal. Vamos mal. Pero me está haciendo... Unos calabazos muy monos. Él está ahí. Unas dibujos. Unas dibujos. ¿Se parecen a los de él? Unas dibujos. Para ti, Mega. ¿Verdadero o falso? Pocos lo saben, pero Miguel Ángel ha dirigido un cortometraje. Falso. Creo que sí que es falso. Yo no he dirigido nada. Joder, el tío está flipando. Digo, what? Digo, falso. No, no, no. Miguel Ángel, hemos oído mucho por el... Hombre, podría. Escúchame, podría. Podría, ¿eh? Porque este hombre hace cualquier cosa. No, no, es una caja de sorpresas. Podría, sí. Pero la carita te ha adelantado. Tal cual. No, no he dirigido nada. Has acertado. Un punto para Mega. Punto. Fácil y graje. ¿Verdadero o falso? Megan es más de playa que de montaña. Ella es más de montaña. Ella le gusta la montaña, una caravana, coger a la familia y hacer fuego si hace falta. Eso es. Me conoce. Muy bien. Empatado, por ahora. Uno a uno. Bien, amiguito. Ella es más de montaña. Y es de Huesca. Sí. Última ronda. Bueno, eso por lo menos ya lo dices bien. Ya lo digo bien. Una vida diciendo que era de jaca. Que también es de huesca, pero claro, no. Huesca, capitán. De jaca. Que no soy de jaca. Siempre, siempre. Es de jaca. Bueno, ya sabéis. Rota decisiva. Vamos allá. Para ti, Megan. Verdadero o falso. Miguel Ángel es alérgico a la albahaca. Falso. Muy bien. Falso. No soy alérgico a la albahaca. La albahaca me encanta, de hecho. Hombre, vamos. Se come un pesto que flipas. Verde es como la albahaca. La albahaca. Mira, mira, qué bien. Hombre, te digo que es una caja de sorpresas este hombre. Total, ¿no? Oye, represión, ¿eh? Dos por uno. Dos, uno. A ver, a ver. Decisiva para terminar en empate, Miguel Ángel. Verdadero o falso. Uno de los platos favoritos de Megan son los huevos revueltos. No voy a hacer nada. Me queda así. Verdadero. Verdadero, Megan. No nos engañas. Además del chuletón. Además del cochinillo lechal. Además del no sé qué, no sé cuántos. Claro, o sea, se podría meter, pero no es uno de mis platos favoritos, mi amor. Me has ganado. No, mira que además nosotros hacemos mucha ruta gastronómica, pero eso... Pero bueno, te pega. Seguro que los disfrutas. También, eso es verdad. La ganadora en Megan por un mini punto, pero bueno... Mini punto, por un mini punto y punto para el equipo de las chicas. Para mí no lo he ganado, cariño mío. Te conozco yo más a ti. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Amigos de Movies, un saludo muy fuerte, un besote y no perderos 30 monedas segunda temporada. Seguro que la vais a disfrutar. Hasta luego. Chao.